Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 34, nos dice la Biblia, el que Dios envió, la palabra de Dios habla. El apóstol Pedro dijo, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Los verdaderos siervos de Dios hablamos la palabra de Dios y solamente su palabra. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. La religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo.